Gracias por la invitación para dialogar un poco sobre estos casos clínicos y pues permitirnos hacer algunas conclusiones y evaluar ya escenarios clínicos más específicos. El primer paciente pues que les voy a presentar es un paciente de 67 años con antecedente de tabaquismo, deuta con pérdida de peso, se le realiza una tomografía que muestra esta masa en el lóbulo superior izquierdo. Como parte de sus estudios de estadificación se le realiza pues un EUS macroscópicamente solamente con una adenopatía a nivel de la estación 4L de 10 milímetros, cuyas biopsias pues fueron negativas para malignidad. La biopsia guiada por imágenes mostró un compromiso por una enocarcinoma de pulmón con patrona sinar y micropapilar, un estadio clínico 2A por un T2B N0M0, cuyo manejo inicial se definió quirúrgico con lobectomía superior izquierda, malinfogénectomía por tracoscopia. Fue una cirugía completa, una resección R0 con un estadio patológico 2B por un PT1C, PN1, cuatro compromisos pues ganglionares del grupo 11 de 22 ganglios resecados M0. La primera pregunta pues que les traía y que nos ayuda un poco el compromiso ganglionar a despejarla rápidamente es si este paciente tiene indicación de tratamiento adyuvante. Estos son los estudios que nos muestran el beneficio del tratamiento adyuvante. Tenemos el meta análisis publicado en British Journal en 1995 con un beneficio absoluto del 5%. Hasta ese momento pues eran estudios muy heterogéneos que empleaban diferentes esquemas, incluso tripletas con mitomicina. Viene el estudio IALT que nos mostró un beneficio del 4.1% ya usando como tal dupleta de platino, pero si recordamos pues previo a este teníamos el ALPI que fue un estudio negativo, digamos que con esos estudios positivos, negativos y con un beneficio absoluto pues pequeño asociado a una gran toxicidad por el esquema, pues teníamos que aún no estábamos muy seguros de la adyuvancia en pulmón, pues si era un beneficio real o no. Viene el JBR10 con un beneficio pues no antes visto, con un beneficio absoluto del 15% en supervivencia global, ya utilizando el esquema de cisplatino vinorelvine y posteriormente pues el estudio ANITA con un beneficio de 8.4% con la dupleta pues cisplatino vinorelvine. El metanálisis entonces de adyuvancia mostró un beneficio absoluto en supervivencia de 5.4% y para el grupo específicamente de cisplatino vinorelvine el beneficio pues fue superior del 8.9%. Digamos que estos son los hazard para los diferentes estadios en los diferentes estudios. Tenemos que como único estudio positivo en el estadio 1B está el estudio japonés que por supuesto pues no es extrapolable pues por la molécula que utilizaron y el CalGV que lo observan en amarillo porque pues solamente el estudio en general fue negativo, solamente en un análisis por subgrupos para tumores mayores de 4 centímetros pues mostró un beneficio. Para los estadios 2 la evidencia pues es un poco más sólida mostrando beneficio a favor de la adyuvancia y para los estadios 3 pues por supuesto esta evidencia es positiva en todos los estudios que la evaluaron. Digamos que en conclusión pues no hay indicación para manejo adyuvante en el estadio 1A, no hay consenso para el estadio 1B. Tenemos los datos del CalGV 9633 que para tumores mayores de 4 centímetros pues puede haber un beneficio y basados también digamos que en el metanálisis de adyuvancia algunos factores adicionales quizás nos ayuden a tomar la mejor decisión clínica en estos pacientes como invasión linfovascular, pobre diferenciación y por supuesto pues hay consenso que para los estadios 2A y 3A pues definitivamente la adyuvancia sí tiene un papel. ¿Cuál sería la quimioterapia de elección? Por supuesto basados en los fase 3 cisplatino binorelvine pues tiene la mejor evidencia pues es evidente que la toxicidad es muy importante sobre todo la toxicidad hematológica que de pronto pues nos limita un poco en ponerlo como el esquema de elección pero por supuesto que es el esquema de mejor evidencia basados en los ensayos fase 3. ¿Qué tenemos pues para pensar en otros combinaciones que de pronto hemos visto en los escenarios metastásicos que son un poco más tolerables con la combinación cisplatino-zetaxel, cisplatino-gemsitabina y cisplatino-pemetrexet pues tenemos el E1505 que recordemos pues que es un estudio que se realizó para evaluar el papel de babicizumab en el escenario adyuvante y que por supuesto pues no tuvo ningún papel pero que quizás nos brindan algunos datos de otras combinaciones diferentes a cisplatino-binorelvine en el escenario adyuvante. Entonces claramente y en un estudio, en un análisis no preespecificado vemos como para las diferentes combinaciones de cisplatino con otras combinaciones pues como docetaxel-gemsitabina-opemetrexet pues no hay diferencias en supervivencia global ni diferencias en supervivencia libre de enfermedad. Digamos que no es la mejor evidencia pero pues quizás es la evidencia que tenemos para elegir otra combinación si de pronto pues pensamos que el cisplatino-binorelvine para el paciente que estamos observando pues sea muy tóxico. Yo traía otro caso, te presento, bueno, es una paciente femenina de 60 años con un antecedente de tabaquismo con síntomas constitucionales cuya biopsia pues muestra un carcinoma escamoselular de pulmón izquierdo, un T4N0M0, lo que le da pues un estadio 3A, se le hizo PDL1 que fue el 5% y unas pruebas de función pulmonar que muestran una difusión de CO de 36% y un volumen expiratorio forzado en el primer minuto de 1200 litros del 54%. Digamos que la primera pregunta que nos hacemos con ella es pues si tiene indicación de manejo quirúrgico y pues todos nos estamos preguntando por qué no operarla. Digamos que a nivel mediastinal pues no tenía compromiso, por lo menos no en el PET, no tenía enfermedad bulky a nivel mediastinal y pues lo único ahí que nos deja pensando un poco en si es conveniente el manejo quirúrgico o no, el tamaño tumoral es un T4 que pues de pronto no se pueda hacer una resección por loectomía y quizá necesita o requiera una neumonectomía, digamos que el equipo quirúrgico nos daría como las respuestas. En principio pues sí, se podría hacer el manejo quirúrgico, la siguiente pregunta pues es si en realidad esta paciente podemos decir que es enesero, pues básicamente hay que decir que requiere un abordaje del mediastino a través de mediastinoscopia o de EUS, recuerden que la sensibilidad especial PET-CT para el abordaje o para ver el compromiso mediastinal es cercano al 80% y estos pacientes requieren una confirmación a través de biopsias. Solo algunas pequeñas excepciones, tumores muy periféricos menores de 3 centímetros, quizás con una muy baja probabilidad de compromiso mediastinal, pues no van a requerir el abordaje con biopsia previo al manejo quirúrgico. Esta paciente en específico no pudo ser llevada a manejo quirúrgico por su función pulmonar, es una paciente fumadora cuyas pruebas de función pulmonar no daban para manejarla quirúrgicamente, por lo que la opción de tratamiento que se le ofreció fue quimio-radioterapia con una intención, digamos, que definitiva. ¿Qué necesidades insatisfechas? Pues observamos en la quimio-radioterapia, pues que se supone que es un tratamiento con intención curativa, unas altas tasas de recaída locoregional del 40%, unas altas tasas de enfermedad o recaída a distancia del 50%, una supervivencia libre, progresión de 8 a 12 meses y unas tasas de supervivencia global, pues muy malas para un tratamiento que se supone pues es con intención curativa entre el 15 y el 25%. Para eso pues entonces hemos insistido con las terapias de inducción o consolidación que nos permita mejorar los desenlaces asociados a la quimio-radioterapia con estudios positivos, digamos que solamente estos tres, el estudio del SWOC, que fue un estudio que consolidaba la terapia con jefitinib por 5 años, digamos que se realizó en pacientes con compromiso mediastinal muy importante con enfermedad pues más del 50% de los pacientes eran N2 y pues probablemente este, tal vez el beneficio que tuvieron estos pacientes en supervivencia global se debió a que se trata más de un escenario de enfermedad sistémica que de enfermedad localizada. Tenemos el estudio STAR con TSEMOTIDE, con beneficio de supervivencia libre, progresión y supervivencia global y finalmente pues los datos del PACIFIC que todos ustedes conocen, el estudio de Durvalumab en consolidación luego de quimio-radioterapia. Rápidamente pues estos son los datos del PACIFIC, es claro el beneficio de supervivencia global para Durvalumab versus placebo en mantenimiento y en supervivencia libre de progresión versus el placebo. En el análisis por subgrupo, también no preplaneado, el PD-L1 menor del 1% parece ser el subgrupo que no se beneficia de esta terapia y pues estos son los datos de los estudios que actualmente tenemos en inmunoterapia posterior a quimio-radioterapia de Pembrolizumab, de Nivolumab y de Atezolizumab, pero pues digamos que los datos consolidados ya con datos de supervivencia están para Durvalumab, lo que lo convierte pues en la línea de manejo estándar para estos pacientes. Finalizo con este caso muy rápidamente, un paciente de 71 años con antecedente de tabaquismo, un diagnóstico de una adenocarcinoma del lóbulo superior derecho estadio 1B. En 2015 se le hace manejo quirúrgico, no requiere terapia adyuvante pues por el estadio del paciente y presenta una progresión en el 2019 a nivel mediastinal y pulmonar bilateral. Se le hace la genotificación, es un EGFR no mutado, un ALK sin rearreglos y un PD-L1-TPS del 0%. Esta es la imagen del compromiso pulmonar que tenía el paciente y nos preguntamos cuál es la primera línea de este paciente. Las dos estudios que se vienen a nuestra cabeza pues es el INPOWER 150 y el KINOD 1-89. Nosotros elegimos el KINOD 1-89, dimos manejo con carbopenterexepembrolizumab por cuatro ciclos. Después del cuarto ciclo el paciente presentó una toxicidad hepática grado 2 que nos requirió pues intervenciones adicionales más allá de observar y esperar. Luego de que resuelve la toxicidad iniciamos el mantenimiento sin nuevas toxicidades con pemetrexepembrolizumab por cuatro ciclos adicionales hasta la actualidad y esta es la imagen de control que se le hizo al paciente luego de cuatro ciclos de mantenimiento con una respuesta parcial casi completa de las lesiones. Este es el estudio de pembrolizumab, el KINOD 189, mostrando beneficio en supervivencia global en todos los subgrupos independientes del PD-L1, incluso en TPS menor del 1%, beneficio en supervivencia libre de progresión, incluso en TPS 1 menor del 1%, mejores tasas de respuesta, incluyendo los pacientes con TPS 1 menor del 1%, como es nuestro paciente, con diferencia estadísticamente significativa en tasas de respuesta. Acá le resumo un poco el panorama de lo que tenemos en cáncer de pulmón, de células no pequeñas, en enfermedad avanzada. Digamos que ya los datos son sólidos en cuanto a los estudios que nos llevan a decir o a confirmar que la inmunoterapia en sus diferentes combinaciones, sea inmuno con inmuno, inmunoquimioterapia o en algunos pacientes muy seleccionados, la inmunoterapia sola, pues es el nuevo estándar de manejo de primera línea de los pacientes con enfermedad avanzada de células no pequeñas. Concluyo este caso diciendo que la inmunoterapia, pues es el nuevo estándar de tratamiento, como lo acabo de decir, que específicamente para este paciente, sin importar el PD-L1, quimioinmunoterapia, digamos que avalados por el Keynote 1-89, el Empower 150, también con datos positivos de supervivencia global, con la combinación de Bebasizumab y Atezolizumab, y el Keynote 1-407, que específicamente pues sería para pacientes con escamo celular. La posibilidad de inmunoterapia monoagente en PD-L1 mayor del 50%, en algunos casos sin olvidar la caída de la curva que se presenta la curva de supervivencia global cuando usamos inmunoterapia solamente, lo que nos va a limitar un poco el uso a los pacientes que tengan alta carga de enfermedad. Y la quimioterapia sin inmunoterapia, pues básicamente solo quedaría relegada a los pacientes en los que la inmunoterapia se encuentre contraindicada. Muchas gracias. Es un paciente que conocí en la consulta del Hospital 12 de Octubre, en mi rotación de pulmón, lo presento con la autorización de los médicos tratando. Se trata entonces de un hombre de 42 años, que para abril del 2012, consulta por primera vez al Hospital 12 de Octubre, traía una historia de cuatro meses de evolución de disfonía por parálisis de cuerda vocal. Como antecedentes relevantes de este paciente, la madre, un seada de mama que fue tratado, el paciente nunca había sido consumidor de tabaco. Traía entonces una tomografía de enero de ese año, donde se veían adenopatías subcarinales, en ventana ortopulmonar y para traqueal derecha, múltiples nódulos y masas pleurales, y en el óvulo inferior izquierdo, se notaba una lesión de cuatro centímetros que estaba en contacto con el seno coronario y con la aorta descendente. Además, se escribían múltiples nódulos pulmonares. En febrero de ese año, los llevan a un EUS, no encuentran lesión endobronquial, entonces para marzo de este mismo año, le realizan una biopsia de los implantes pleurales. El reporte de la patología fue una denocarcinoma tipo mucinoso, eje ferroal type y con traslocación positiva de ALK. Entonces, los invito a que participemos en la discusión de este caso. Y la pregunta número uno sería, ¿cuál sería la elección de tratamiento de este paciente si tuviéramos todas las opciones disponibles actualmente? Muy bien. En ese momento, estaban en reclutamiento del estudio clínico Profile 10-14. Se le ofreció, el paciente aceptó y como protocolo de estudio se le realizó una imagen cerebral y se encontró esta lesión, pues que se ve, el paciente estaba sintomático, no tenía ningún síntoma neurológico y permanecía en un ECOC cero. La pregunta sería, ¿con ese compromiso del sistema nervioso central, cuál sería el tratamiento que ustedes le ofrecerían? Primero, radioterapia y luego manejo sistémico. Iniciarían manejo sistémico y revaluarían luego de tres ciclos del manejo. ¿Le ofrecerían radioterapia si presenta algún síntoma neurológico o lo llevarían a radioscirugía? ¿En qué brazo es el paciente? En cisplatino, pero en ese momento no se sabía. ¿Pues después? No, no se sabía. Después le empezaron. No, por ahí no había empezado. Pero te exigían tener una metástasis controlada y radiada y asintomática, o sea, que te toca radiarlo. O sea, para el estudio te tocaba radiarlo. Para el estudio, pero sí. Pero teniendo la droga disponible, ¿merece la pena hacer radioterapia? No, ¿verdad? Porque, o sea, tenemos buena posibilidad de actividad en el sistema nervioso central en un paciente asintomático. Entonces, levanten la mano. ¿Quién vota por hacer radioterapia de entrada? Ah, sí, porque el doctor Mane acaba de comprar un aparato de radioterapia. Entonces, ¿quién empieza las pastillas? Listo. Pero, una salvedad. A mí me enseñaron en donde estuvo la doctora que hay que repetir la primera resonancia por lo menos a los dos meses. O sea, no nos guiemos de los síntomas porque hay veces que hay un pequeño porcentaje de pacientes refractarios primarios que cuando ya vamos a ver están herniados y que requieren alguna intervención quirúrgica o alguna cosa de estas. Bueno, entonces, recibe radioterapia holocraneal hasta mayo del 2012. En ese momento, ingresa al estudio Profile, queda en el brazo de Cispatino PEM, recibe seis ciclos y obtiene una respuesta parcial que mantiene por siete meses hasta abril del 2013. En abril del 2013, presentó una progresión ganglionar y para este momento, entonces, ante esta nueva progresión, esta progresión, ¿cuál sería la segunda línea de elección para ustedes sabiendo que recibía Cisplatino PEM? Sería A, docetaxel, B, alectinib, C, crisotinib, D, lorlatinib, E, erlotinib. ¿Quién vota otra vez por el alectinib después de quimio? Crisonadie, Lorla tampoco. En ese momento, entonces, realizan crossover a crisotinib. En mayo del 2013, se obtiene una respuesta completa. Para mayo del 2016, le realizan una imagen cerebral que da una duda si hay progresión a este nivel y lo llevan a una cirugía con una patología que solamente reputó radionecrosis. Para el 2017, continúa con crisotinib, tiene diarrea, edemas y hepatitis. Todas son toxicidades grado 1. Y la pregunta sería, ¿ustedes cómo esperan encontrar el paciente al día de hoy, 6 años y 10 meses después de iniciar el crisotinib? A, respuesta completa. B, deterioro de su ECOC por toxicidad. C, recaída pleuro pulmonar o en sistema nervioso central. Ah, sí. El último control fue hace dos semanas. El paciente permanece en un ECOC 0, está totalmente asintomático, resolvió las toxicidades. Para diciembre le hacen un NGS, tiene una mutación de Carras, pero el grupo consideró que no se debería intervenir esta. Continúa con crisotinib hasta este momento. La última pregunta de este caso sería, ¿qué le ofrecerían a continuación a este paciente? A, suspenden crisotinib y dejan en observación. B, continúa crisotinib hasta progresión o toxicidad. O C, lo ingresarían a algún estudio clínico por la mutación detectada en el Carras. Continuamos, Crisotinib. Muy bien. Entonces, solamente tres daticos cortos de este caso clínico. Entonces, recordar que la terapia dirigida nos ha ofrecido mejoría en los desenlaces de supervivencia. Supervivencia es con los inhibidores de ALK alrededor de siete años versus cuatro meses los pacientes que no se exponen al medicamento. Esta fue la cohorte de la Universidad de Colorado del año pasado. Ellos muestran su cohorte de 110 pacientes. Está digo cuatro ALK positivo. Pacientes que fueron tratados desde el 2009 hasta el 2017. Las características de la cohorte, pues muy concordantes con lo que dice la literatura de los pacientes ALK positivos. Los pacientes que debutaban tenían alguna lesión en el sistema nervioso central. El objetivo de este estudio era analizar variables asociadas con los desenlaces de supervivencia. Ellos encontraron que las peores medianas de supervivencia global se encontraron en los pacientes que tenían un mayor número de órganos afectados. El género masculino, los hombres tenían 2.4 veces más riesgo relativo de muerte comparado con las mujeres. Sin embargo, las metástasis en sistema nervioso central al diagnóstico no se asoció con peores medianas de supervivencia global. La mediana en supervivencia global de la cohorte en general fue de 81 meses, pero los pacientes que habían progresado a crisotinib y que recibieron un segundo inhibidor de ALK tuvieron una supervivencia global de 86 meses. Estos son los fármacos en primera línea que han tenido estudios fase 3 positivos, crisotinib, seritinib, alectinib y brigatinib. De ellos tenemos entonces que crisi y seritinib fueron comparados con quimioterapia con resultados positivos para PFS, criso 10.9 y seritinib 16.6 meses. Y el estudio donde pone el alectinib en primer lugar, pues de elección, porque se compara contra crisotinib y muestra una supervivencia libre de progresión de 34.8 meses versus 10.9 meses. La supervivencia global, los datos todavía son inmaduros, pero aquí vemos cuáles son las diferencias en la mediana de supervivencia libre de progresión de todos los medicamentos con un resultado muy llamativo del estudio de Alex para el alectinib. Y otra de las ventajas que también encontramos con el fármaco es la actividad en el sistema nervioso central. Cuando se compara con la actividad de crisotinib, pues hay una diferencia mayor del 30% y encontramos que también el seritinib y el brigatinib tienen buena actividad en sistema nervioso central. Sin embargo, el alectinib mostró una tasa de respuesta en sistema nervioso central en los pacientes que tenían lesiones medibles del 81% y una respuesta completa en sistema nervioso central del 50% versus un 5% crisotinib y un 38% de la respuesta total en sistema nervioso central. Este es un algoritmo que publicó ESMO el año pasado donde dice el asterisquito para alectinib es la elección, pero dicen en las regiones donde no tenga aprobación los otros fármacos, crisotinib sigue siendo la primera línea porque tiene resultados que también son positivos. Este es el algoritmo, entonces si hay progresión a crisotinib se puede ofrecer alectinib, seritinib, brigatinib y lorlatinib. Si hay progresión posterior a eso, entonces pensar en quimio o inmunoterapia. Si se le ofrece de primera línea alectinib, seritinib o brigatinib y estos pacientes presentan progresión, realizar biopsia líquida o hacer una reviopsia de la lesión y posteriormente ofrecerle lorlatinib según el resultado o quimioterapia basado en platino. Ese era el caso que traía para comentarles. Una cosita que me estaban comentando ahora, el tratamiento de radioterapia teóricamente inicialmente se puede esperar cuando tenemos acceso a los nuevos fármacos por la alta tasa de respuestas. En caso de hacer radioterapia, si es una única lesión es mejor hacer tratamiento sobre la lesión sin necesidad de hacer el orocláneo. Eso era lo que quería aclarar. Gracias.